En estos tiempos de pandemia, los actos de solidaridad no se detienen. Y es así como el coronel en retiro de la policía, Juan Silva Bocanegra, junto a la organización Off the Trail Missions, sigue llevando ayuda a zonas vulnerables de nuestro país. Esta vez ha llegado hasta localidades de extrema pobreza en Juliaca, así como en la zona de Iñampari, en Madre de Dios, en la frontera con Brasil y Bolivia. Que por estos días el coronel Silva Bocanegra se encuentre en los Estados Unidos. Desde allá, él viene coordinando estas acciones de ayuda a las poblaciones vulnerables de nuestro país.